Llega a darles. Es un estudio que a través de la descomposición de luz se sabe qué es lo que tenía esa cocaína. Cuando hablamos de cocaína de mal estado no es que estaba podrida o vencida, estamos hablando que la cocaína se compra en su máxima pureza y después en lugares como estos se estiran y muchas veces se estiran con cuestiones que son muy tóxicas. Y lo hemos comprobado en muchas escuchas telefónicas que a veces prueban y van cambiando la fórmula de acuerdo a cómo va reaccionando el que la consume. Eso lo hemos comprobado en muchas escuchas telefónicas que dicen, no, anoche las que vendimos causó mucho vómito, ponerle más de esto, sacarle más del otro. Ministro, ¿cómo se llega hasta este lugar? ¿Por qué se viene a puerta 8? ¿Qué da el indicio que de aquí había salido esta droga adulterada, mal fraccionada y también mortal? Bueno, eso lo lleva, obviamente que las investigaciones las llevan los fiscales, así que, y no puedo dar mucha más información hasta no tener secuestrada la droga que produjo estos lamentables decesos. Vimos varios detenidos, hay un número al momento de detenciones. ¿Fue positivo esta serie de allanamientos que se realizaron acá en el barrio? En realidad no estamos buscando, esto no se vende en un domicilio fijo, de toda la información que pudimos obtener son vendedores que están en pasillos y que van vendiendo y no es esta la mejor hora, pero bueno, estamos trabajando para poder dar con esto y sacarla de circulación lo antes posible. Bien, le podemos colocar, le estamos colocando un retorno al Ministro para que también pueda hablar con ustedes, Mauro Germán Chinal, ya lo tiene colocado. De mi parte hacerle una pregunta más. Ministro, ¿esta droga es posible que, si bien ya ha habido 16 casos, muertes, siga circulando en distintos municipios aquí de la zona? Bueno, es cada dealer, o sea, el que compra la cocaína pura y después la fracciona, muchos la fraccionan con sustancias que no son tóxicas, almidón, típicas sustancias con la cual se trabaja y a veces algunos ponen algún alucinógeno y bueno, si no tiene ningún tipo de control pasan estas cosas. Ministro, ¿cómo le va? ¿Se acercó hasta este lugar? Sí, lo escucho, buenos días. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Ministro? A ver, estábamos haciendo la cobertura, seguimos haciendo la cobertura desde hace ya 43 minutos, desde el inicio del noticiero, y bueno, hay dos posibilidades, ¿no? Como recién usted marcaba. La posibilidad de que una banda haya mezclado algunas sustancias y que sea la propia banda la que lamentablemente lanza esta droga adulterada o que sea una guerra narco y que una banda adultere la droga de la otra para generar este daño. ¿Por cuál de estas dos hipótesis ustedes en la investigación están más proclives? Bueno, la verdad que no. Lo primero que estamos haciendo es tratando de ubicar algún indicio de esta droga para sacarla rápidamente de circulación. Después, de acuerdo a las investigaciones, se arribará. Nosotros no descartamos absolutamente nada. Lo que tenemos que estamos haciendo es que tomamos contacto con lo que estaba pasando, actuar rápidamente, por sobre todo trabajando con la justicia para poder llevar adelante todos estos allanamientos. Bernie, Zeta le habla. A ver, básicamente, recién hubo un pedido puntual de varias mujeres que salieron a dar nota con nosotros, que tenían la documentación a mano, en el caso de una mujer que tenía autorización para la producción de cannabis con fines medicinales que se llevaron detenido al esposo, otro hombre que era consumidor de Paco. ¿Hay garantías de que realmente se esté aprendiendo, o lo tiene que hacer el fiscal, no sé, el tamiz, de quienes se están llevando en cana, que sean realmente vendedores? Por más que no sean los que vendieron esta droga, pero que estemos en presencia de vendedores, que no encanen, tal vez en el apuro de dar cobertura en el caso, que no encanen a gente que sea consumidora, por ejemplo. Y la gente está manifestando eso, por eso se lo traslado. A ver, mire, nosotros lo que hacemos es cuando sospechamos que se está cometiendo un ilícito, se comunica inmediatamente con el fiscal y quien define la situación del aprendido momentáneamente es el... O el demorado, como quiera decirle, es el fiscal. El fiscal determina si el ilícito merece o no ser detenido, o por ahí a veces, bueno, hay cosas que no se pueden... Se necesitan cierta información y el fiscal quiere preguntar, así que obviamente nada de esto es decisión de la policía. La policía lo único que hace es ir avanzando territorialmente de acuerdo a cómo van las investigaciones y el fiscal decide si detiene o no y si interroga o no interroga. La policía ni siquiera puede interrogar. No, porque se lo preguntaba, porque mucho... Ahí Alejo, nuestro compañero, tenía mucho testimonio de gente que decía, bueno, consumo, pero no vendo, tengo... Sí, bueno, estamos, la verdad que ahora en este momento... Sí, lo escucho, perdóneme. En este momento estamos tratando de ubicar la sustancia tóxica y poder sacarla de circulación. Después el resto se discutirá. Porque hay gente que ya compró y por ahí no la consumió y la tiene en la casa. Además, el comunicado de la Fiscalía General de San Martín alerta de eso, digamos. Por eso, es muy importante la promoción de lo que está pasando por parte de los medios para advertir a aquellos que han comprado droga en estas últimas 24 horas que lo más que hay que descartarla. Sí, y Bernie, lo último. Yo sé que es muy difícil combatir el narcotráfico porque hay mucha demanda, porque hay muchos vendedores, porque no es un tema sencillo, pero también es cierto que da la sensación de que todo el mundo sabe dónde se vende, todos los vecinos, mucha de la policía, sabe cómo se vende, dónde se vende. Y claro, cuando se da esta situación, se genera esta alerta, se generan los allanamientos. Pero bueno, esto es de todos los días. Digo, no esta intoxicación por droga alterada, pero sí del consumo, de la venta, del narcomenudeo. Y bueno... No, droga alterada es común ver. No solamente lo vemos, sino cuando estamos en las investigaciones muchas veces estamos escuchando en forma directa cómo van estirando la droga y con qué lo van estirando, y eso nos sirve para ir tirando de la investigación. Obviamente que la lucha contra el narcotráfico ha fracasado en todo el mundo y no tiene que ver con la oferta y la demanda, como usted dice, tiene que ver con un cambio de paradigma. Esta lucha contra el narcotráfico, que lleva más de 40 años, que empezó con Nixon en Estados Unidos, lo único que hace es que cada vez haya más droga, más pura, hace que se siga profundizando el flagelo de la droga, y esto ya no tiene que ver solamente con la cuestión médica, que es el uso, el abuso de la droga, sino tiene que ver con la corrupción, tiene que ver con la destrucción del tejido social y por sobre todo las cosas de la violencia. Son los tres fenómenos más importantes que genera el narcotráfico. Sí, la connivencia policial, entre otros. Sí, claro, bueno, la corrupción, por eso cuando hablamos de corrupción, hablamos de corrupción, y cuando digo corrupción, hablo de todos los estamentos, no hablo solamente de la policía. Hablo de la justicia, no se olvide que en quien le habla, quien le habla detuvo al juez federal de Orán, que era el paradigma de la lucha contra el narcotráfico, así que esto podemos hablar en qué tiempo. Ahora, ¿cuántos muertos puede confirmar hasta ahora, ministro? Porque tenemos un dato, no queremos arraigar nosotros. Si me deja, tengo que seguir trabajando, después más tarde... No, ¿la cantidad de muertos la sabe hasta ahora? Todavía no, nosotros estamos en la calle trabajando, no estamos en el hospital, después voy a pasar por el hospital a ver si puedo conseguir algún dato de relevancia, pero bueno, como verá, estamos recorriendo los lugares donde presumimos que podemos encontrarla. Bien, gracias, ministro, lo dejamos trabajar. Hasta luego. Bueno, ahí la tenemos al ministro Berni, hablando un poco de una situación que tiene que ver específicamente con este caso particular, pero mucho más amplio, ¿no? Hablábamos del narcotráfico y yo, a lo mejor, no se entendió, pero no es que el narcotráfico tiene que ver con la oferta y la demanda, lo que dije particularmente es que muchas veces se conocen los sitios donde se ven, incluso la policía, y no hace nada por connivencia, corrupción, como decía recién Berni, decía Mauro, o porque también dice, bueno, voy a atacar a esta banda y mañana sale otra, y pasado sale otra, y otra, y otra, porque hay mucha demanda de droga y hay mucha oferta de droga. Entonces, es difícil atacar, hay muchas aristas para atacar al narcotráfico. Y evidentemente que tiene razón el ministro que se ha fracasado, porque no es sencillo, pero tampoco veo que se haya avanzado en particular en algunas cuestiones que tienen que ver con la educación, la persuasión, la idea de, hay muchas cosas, si los jóvenes no tienen expectativas, si no trabajan, si no estudian, es muy fácil caer en la droga también. Al principio dije, no es solamente una cuestión de clases sociales, porque en clases sociales muy altas se toma droga también. Entonces, es un flagelo general, pero sí digo que hay que avanzar en la lucha con determinadas cuestiones. Insisto, hay que darle posibilidades a los jóvenes, hay que darles trabajo, hay que darles educación, hay que darles un horizonte, hay que darles un futuro. Eso es una de las cuestiones. Después, atacar a los grandes narcotraficantes, atacar allí, y también no descuidar el narcomenudeo, ¿por qué pasan estas cosas? Esto es narcomenudeo, esto es violencia de narcomenudeo. Y hoy tenés siete muertos o más por una situación muy puntual de algo que no sabemos si fue adulterada por los propios narcotraficantes en esto de estirar la droga, para que te dura más, agarrar la droga pura y estirarla con otra sustancia, que termina siendo, en este caso, algo que mata inmediatamente, o si fue una banda rival que lo que quiere es embarrar la cuestión y sacar provecho. Te pongo un dato para marcar cómo estamos como país en términos del combate a la droga, en términos de lo que es el tráfico, en el narcomenudeo, si querés. No hay cromatógrafos, cantidad suficiente. El cromatógrafo es un elemento que se utiliza para definir si lo que vos secuestras en un procedimiento, cuando vas a un juicio, valida que eso es cocaína. Vos tenés un acto acá de un reactivo inmediato, tenés que tener la convalidación con un cromatógrafo. Se cansan de pedir los funcionarios judiciales. No hay cantidad suficiente para tanta cantidad de allanamientos que se hacen por narcomenudeo. Lo dijimos siempre acá, el narcomenudeo mata. No hace falta ser Pablo Escobar. Acá por el territorio de una cuadra, alguien, o como dijo Germán, por estirar de más y sacar más negocio, terminó matando por lo menos a siete personas. Gracias. Gracias.